El Carnavalero Para, 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 para. Atentos, piedados, quietos, un momentito. Cuidado que va a salir ahora el pajarito. Que no se me mueva nadie, mira pa'ca Las cámaras de los chinos vayan, una barbaridad Las cámaras de los chinos vayan, una barbaridad Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Hay nuevas aceras, nuevos alucinados Qué bonito el centro y que me lo miente, no lo has dejado Las calles están recién apartadas Cuando sin más telas, con flores, recién plantadas Hay nuevas parolas, nuevas garantías Amando con una fuente y han entregado las carrerías En algunas calles, con las carrerías Con unas sarderas así de grande Para pasear Solo le han apartado, pensado al ayuntamiento Y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Que no se me mueva nadie, mira pa'ca Las cámaras de los chinos vayan, una barbaridad Las cámaras de los chinos vayan, una barbaridad Pa' para, 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 para Tampoco no se ve que así Todo el mundo tiene en Cristo su destino, y mi destino es el arte, yo estaba estudiando el PP, pero no lo dejé, porque lo mío es el arte. No quiero ser electricista, ni técnico de lavadora, ni mecánico ajustador final, yo estoy en una academia, aprendiendo a bailar. No quiero ser electricista, ni técnico de lavadora, ni mecánico ajustador final, yo estoy en una academia, aprendiendo a bailar. Buenos días, vamos a hacer ahora un pequeño homenaje a un compañero, un gran amigo nuestro que tristemente ha desaparecido, y bueno, creo que todo el mundo lo conocía, todos ustedes, alguna vez en su vida se han cruzado con él, así que un merecido homenaje. A nuestro amigo, el jamón. De corta, el jamón. De corta, el jamón. De corta, el jamón. Para el cuchero. Se no quedó en los puestos. Un buen día. Ya se acabó en los puestos. Ya se acabó en los puestos. Ya se acabó en los puestos. Maravilloso. Jamás puedo existir. Tanca belleza. Las cosas de mi idiota duran poco, jamás duró un jamón, como primavera. Me alimenté de ti, por tanto tiempo, te he devorado vivo, como piedra. Jamás pensamos nunca en el hueso, pero el jopota hueso niega aunque no quiera. Y una mañana aquí, y antes de tramo, sentimos la cocina, un crujío, tela de chungo y un seco. Se acabó. Se acabó en los puestos. Pero… Se acabó el amor. Descándo un salto. Procuro olvidarme. Comiendo va a tener paz con el vino. Un puro alejante, de aquellos lugares donde te lo vivo, intento comprarte, pero en mi cantera no hay más que va a perder, si llego a la Oterrey, pego a la patata de él. Un puro alejante, de aquellos lugares donde te lo vivo, intento comprarte, pero en mi cantera no hay más que va a perder, si llego a la Oterrey, pego a la patata de él. Un puro alejante, de aquellos lugares donde te lo vivo, intento comprarte, pero en mi cantera no hay más que va a perder, si llego a la Oterrey, pego a la patata de él. Un puro alejante, de aquellos lugares donde te lo vivo, intento comprarte, pero en mi cantera no hay más que va a perder, si llego a la patata de él. Un puro alejante, de aquellos lugares donde te lo vivo, intento comprarte, pero en mi cantera no hay más que va a perder, si llego a la patata de él.